Alejandro Spitzer fue el motivo de la separación entre Dana Paola y Esther Expósito. La amistad entre los mexicanos pesó más, por eso tras la ruptura amorosa con la española, Dana Paola se distanció de ella. La amistad de Dana Paola con Alejandro Spitzer no es nueva. Los actores se conocen desde niños cuando protagonizaron juntos a mí la niña de la mochila azul, en el 2004, hace 17 años, por lo que son cercanos y se tiene gran cariñito, de acuerdo con lo que ambos han expresado en varias ocasiones. Y es que se dice que la intérprete de mala fama fue quien hizo de Cupido entre Alejandro y Esther, pues las actrices se conocieron cuando grabaron la primera temporada de la serie Élite y desarrollaron una bonita amistad. El flechazo entre la guapa rubia y el mexicano se dio en una reunión en donde celebró su cumpleaños en Madrid y ambos quedaron prendados. Pero no se confirmó su relación de pareja hasta la gira de promoción de la serie Alguien tiene que morir, de Manolo Caro, donde compartieron escena. Luego de eso se filtraron fotos donde se les veía de lo más románticos por el Caribe mexicano y desde entonces se crearon cuentas de fans donde se daba detalle del amor que nacía entre ellos y de lo bien que la pasaban juntos. Sin embargo su relación terminó, o eso parece indicar, pues hay muchos rumores en torno al término de su romance, pues ya no comparten posteos en redes sociales ni se les ha visto juntos en eventos públicos. Alejandro Spitzer ¿separó a Dana Paola y Esther Expósito? Tras darse a conocer la noticia del rompimiento de la pareja, salen a la luz teorías sobre cómo afectó el noviazgo de Alejandro y Esther la amistad que ella tenía con Dana, pues se supo que las amigas se distanciaron. Y es que no solo el hecho de que la cantante viva en México y la actriz en Madrid hizo que se separaran, pues se dice que influyó mucho la amistad que tenía con Spitzer, pues Dana prefirió mantener la relación con su amigo de años con Expósito. Aunque nadie se ha atrevido a hablar del tema, sabemos que Dana Paola ha viajado a España donde se ha reunido con los amigos que hizo, entre ellos los actores que formaron parte del elenco de élite. Y en las fotografías que circularon en redes sociales, no apareció Esther. Eso dio pie a que crecieran las especulaciones en todo a que su amistad se habría terminado, sobre todo luego de que la española pusiera un mensaje que pareció una indirecta para la mexicana. Las personas no te están evitando. Quizás estén sobrecargadas de trabajo, poniendo límites sanos, aprendiendo a priorizar tareas. Escribió a la española, causando revuelo y dejando claro que se fracturó la amistad que nació durante las grabaciones de élite. Su ahora enemistad podría estar justificada porque Dana prefirió seguir siendo amiga de Alejandro Spitzer. Ahora solo queda el recuerdo de los momentos en los que las actrices demostraron llevar una excelente relación. ¿Cómo olvidar cuando protagonizaron uno de los momentos más polémicos al finalizar las grabaciones de la serie élite? Pues en la reunión de despedida las actrices se dieron un tierno y amoroso beso que ha quedado para las posteridad. Realmente es algo un poco inmaduro, así que lo ideal es que se conserve la amistad.